No pasa nada en esta historia, no pasa nada que no se sepa No puedes vivir de forma natural Para echar un polvo te tienes que empolvar y tus colegas no paran de enfermar A no ser que tienen un poco de ración Sin sentido pasarás esta vida irracional Sin sentido es tu final Sin sentido nada más Si que pasa algo en esta historia Algo muy feo que te hará reventar en otro mundo de confusión Sin sentido pasarás esta vida irracional Sin sentido es tu final Sin sentido nada más Sin sentido Sin sentido nada más Sin sentido nada más